En esta oportunidad van tres niñas que hacen parte del proceso de Indertulá y del Valle del Cauca. Son Shirley Daniela Montaño, María Alejandra Perlaza y Luisa Caiseo. Bueno, María Alejandra Perlaza va a participar en la división de 55 kilogramos, Luisa Caiseo va a participar en la división 76 kilogramos y Shirley Montaño va a participar en la división de 81 kilogramos. Hablamos con Shirley Montaño, una de las competidoras que tiene la mirada fija en la meta para ver el resultado del esfuerzo de tantos años. Clasifique al campeonato Panamericano que va a ser en Perú, que se realizará en octubre del 18 al 24. Una niña que ya lleva un proceso larguito, ahorita estamos en una temporada de transformación donde buscamos ir mejorando los resultados y pues llegar en buenas condiciones al campeonato Panamericano Sub-20. Empecé de los 8, a mis 15 años fui campeona departamental, a mis 16 también fui campeona departamental, a mis 17, o sea he sido campeona hasta ahora. He sido su campeona de los primeros Juegos Panamericanos y ahora pues Perú vamos a ver cómo nos va con la ayuda de Dios.